Hola, bienvenidos a la lección 2.2 del módulo segundo del curso en línea de latín básico. Hoy vamos a retomar el tema de la flexión nominal. Nos vamos a centrar o vamos a presentar los sustantivos de la tercera, cuarta y quinta declinaciones y los adjetivos de la segunda y de la tercera clase. Ya vimos en una lección anterior que existen cinco modelos diferentes de flexión, lo que llamamos cinco declinaciones, que se caracterizan por una diferente vocal temática. Como vemos en la segunda columna de esta diapositiva, la primera declinación son temas en A, la segunda declinación temas en O, en la tercera declinación tenemos temas en vocal en I y temas en consonante, que vamos a ver ahora en qué se diferencian, en la cuarta declinación los temas son en U y en la quinta son temas en E. Recordad siempre, como vemos en la columna de la derecha, recordad que para enunciar un sustantivo utilizaremos el nominativo singular y el genitivo singular, fenestra, fenestrae. Este AE, este AE es el diptongo AE, es la desinencia de genitivo singular. Campus, campi, la I es el genitivo singular, su desinencia. Nauis, nauis. Consul, consulis. La I es la marca de la tercera declinación. Exerquitus, exerquitus. Cuarta declinación tema en U. Dies, diei. Quinta declinación tema en E. Fijaos que he dicho exerquitus, no he dicho exercitus. Esta C en latín clásico siempre se pronuncia como una consonante oclusiva sorda, con independencia de la vocal que tenga a continuación. Por tanto, no leeremos exercitus o exerquitus, siempre exerquitus. Bien, en la tercera declinación tenemos sustantivos de dos tipos, lo que llamamos temas en I y los temas en consonante. También se suelen conocer con el nombre de temas parisílabos y temas parisílabos. ¿Por qué de esta nomenclatura? Porque nauis, nauis o otros modelos de los temas en I tienen el mismo número de sílabas en nominativo y en genitivo, por tanto en el enunciado, mientras que los temas en consonante tienen diferente número de sílabas. Consul, consulis. Dos sílabas en el nominativo y tres en el genitivo. Vale, hay que recordar, lo ponemos aquí como algo importante, que en la primera y la quinta declinación no hay sustantivos neutros. Solamente tenemos neutros, por tanto, en primera declinación, tercera declinación y cuarta declinación. Y también recordad, como veremos a continuación, que en la cuarta y quinta declinaciones no hay adjetivos, solamente hay sustantivos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero recordad siempre que los paradigmas completos los tendremos en el dosier de ampliación. Aquí lo único que hacemos es una presentación para que tengáis una visión general. Bien, estos son dos ejemplos, la flexión completa de dos ejemplos de sustantivos de la tercera declinación. Nauis, nauis y consul, consulis. Un tema en i y un tema en consonante respectivamente. Como veréis, la única diferencia o las únicas diferencias que hay es el hablativo singular, que uno tiene la desinencia en i y el otro la desinencia en e, y el genitivo plural, nauium, con una i en la desinencia, consulum, si tiene esa i en la desinencia. El resto de la flexión es idéntico. Bien, si ahora nos centramos en los adjetivos, recordamos los primeros que vimos que utilizaban la flexión de los sustantivos de la primera y la segunda declinación, tipo bonus, bona, bonum, altus, alta, altum. Como vemos aquí, los modelos que se utilizaban para flexionar estos adjetivos eran los sustantivos de la primera, segunda, perdón, segunda a masculinos, quería decir, primera a femeninos y segunda en el caso de los neutros, como templum o aurum. Con estos modelos flexionamos los adjetivos de la primera clase. Los adjetivos de la segunda clase, como fortis-forte, presentan en su enunciado dos formas diferentes. La primera sirve para el masculino y el femenino, fortis, y la segunda para el neutro. Esta diferenciación es solamente para el nominativo singular y los modelos de flexión son los sustantivos que tenéis en la columna de la derecha, nauis o mare. En la tercera clase tenemos un grupo bastante numeroso de adjetivos que sólo tienen una terminación. Tienen sólo una forma para el nominativo singular. Frequens, que tenemos aquí, es igual para masculino, femenino y neutro. Frequens, frecuentis. En este caso lo enunciamos como si fuera un sustantivo. Nominativo singular, genitivo singular. Frequens, frecuentis. La is, como sabemos, es la desinencia característica de la clase muy frecuente de adjetivos que son los que acaban en equis, como velox, veloquis, veloz, audax, audakis, audaz. Todos estos adjetivos que acaban en equis en latín, en nominativo, son los que en castellano acaban en zeta. Audaz, locuaz, veloz, etcétera. Bien, aquí tenemos la flexión completa de, en primer lugar, del adjetivo fortis, forte, de la segunda clase y abajo la de Frequens, frecuentis. No hace falta que la repasemos ahora completa. Vuelvo a insistir que los modelos los tenéis todos en el dosier de ampliación. Si hay alguna peculiaridad de algún adjetivo que tiene alguna rareza, también se comenta y aquí solamente es presentar los modelos. Bien, muy importante, ya lo dijimos en una lección anterior. El adjetivo concuerda con el sustantivo en género, número y caso. Ahora ya hemos visto cinco declinaciones diferentes, tres modelos de adjetivos diferentes, pero no quiere decir que para cada sustantivo vaya una clase de adjetivo en concreto. Todos los sustantivos son combinables con todos los adjetivos, pero con la condición de que concuerden en género, número y caso. Por ejemplo, vemos aquí, pinus, altus, incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Los dos acaban en us, los dos son de la segunda declinación, pero hay trampa. Altus es masculino, mientras que pinus, si recordamos, es un femenino, por tanto tendríamos que decir pinus, alta. Da igual que sea de otra declinación, ha de concordar, pinus, alta. Consulem justum, consulem es de la tercera, justum es de la segunda, pero da igual, concuerdan en género, número y caso, es correcto. Equos, perdón, fortes, caballos, fuertes, concuerdan, masculino, plural, acusativo. Anquila, prudens, aquí tenemos un sustantivo de la primera declinación, femenino, y un adjetivo de la tercera clase de los que sólo tenían una terminación y es tercera declinación, pero da igual porque hemos dicho que prudens prudentis, podría ser, prudens prudentis, masculino, femenino o neutro. Por tanto, hay concordancia en nominativo singular. Bien, y esto es lo más importante que queríamos explicaros en la lección de hoy. Los adjetivos de los tres tipos, hay también adjetivos de tres terminaciones de la tercera declinación, pero son muy raros, veremos algunos en el dosier, los adjetivos de los tres tipos, las cinco declinaciones, y lo más importante, insistimos una vez más, la concordancia en género, número y caso de sustantivo y adjetivo. Muchas gracias.